Mueve tu pollera Prende tu velón Baila que te espero En la rueda del cumbión Mueve tu pollera 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 Ya sopla el aroma vela Y el retumbar de un tambor El ambiente cumbiandero Ay que quiere mi corazón Vengo tocando una flauta Que alegra si el bailador Alegra la cumbiandera Cadenciosa y con sabor Bailame esta cumbia Baila la cumbiamba Baila morenita Alégrame el alma Mueve tu pollera Mueve tu pollera Baila que te espero En la rueda del cumbión Mueve tu pollera 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 Oye, morenita, y esto va para ti. Como cura pa' mis males. Eres morena bonita, tu sonrisa es la elegancia que la rueda necesita. Como cura pa' mis males, eres morena bonita, tu sonrisa es la elegancia que mi corazón necesita. Báilame esta cumbia, baila la cumbia, baila morenita, alégrame el alma. Mueve tu pollera, prende tu velón, baila que te espero en la rueda del cumbión. Mueve tu pollera, prende tu velón, baila que te espero en la rueda. ¿Por quién? Con legado, legado, uva, anda, uva, ay no más, huye, ay no más. Mueve, mi, 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 mi. Mueve, mi, 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 mi. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.